Vamos a apoyarlo con las palmas La droga no es cosa buena, esa vaina no es pa' mí Y si vienes a ofrecerme, mejor te vas La vida es bella, y lo que Dios te da también Familia, amigos, amores, disfrútalo bien Tantas cosas buenas, para disfrutar y alcanzar Que no hay tiempo para perderlo en cosas que no hacen bien Yo no necesito volar para quitarme el estrés No quiero perder el control, pa' que tú te sientas La droga no es cosa buena, esa vaina no es pa' mí Y si vienes a ofrecerme, mejor te vas Yeah Epa Abre las palmas La vida es bella Gracias Gracias Gracias